Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también Y no ha razón para tener ciúmes Ella es todo y más allá Como más dulce de los perfumes Ella va a donde quer que yo va No deja la soledad llegar Mas que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invita A soñar con cosas lindas En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Forte y grande como el mar Fragil y menor que un aquario Vivo por ella que me da Forte valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como doy cuando me falta Vivo por ella y no lo que es Como sai cuando me asalza Vivo por ella y no lo que es Si ella canta en mi garganta Mis pernas más negras espantan Vivo por ella y no lo que es Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La mi goz Si está junto a mí Si está junto a mí Es que está junto a mí Vivo por ella y no lo que es Vivo por ella y no lo que es En el frente más vos Vivo por ella y no lo que es Cada día una conquista La propia agonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me das Vivo por ella que me das As noites livres para amar Yo vivo y veré Yo vivo y veré